Bienvenidos y bienvenidas en esta ocasión pues voy a abrir esta cajita de Arabella déjenme les muestro, quise probar estos productos ya que me han pedido bastante reseña de perfumes pero el único que me llamó la atención la verdad fue uno de un gato que, déjenme quito esto, que había visto por ahí bueno este es el gato negro espero me haya llegado miren, es este, es el Luna Midnight, algo así y quiero el gato rosa, en esta ocasión únicamente encargué pues lo que viene siendo el negro porque se me hace bien bonita la botella, vean no tengo la menor idea de que huele déjenme probar huele rico, huele rico y pues voy a ir comprando un poco más de fragancias de Arabella he comprado algunos productos que sí me han gustado miren, pedí estos que son para enchinar el cabello lo que me gustó bastante de Arabella es que con 340 pesos que metas por campaña pues es suficiente para no, que no te pidan tanto ¿no? para poder meter el pedido y compré este jabón con polvo de arroz quiero probar todo esto, me parecieron unos productos muy interesantes esta es la pomada con óxido de zinc, de esta ya les quiero hacer reseña porque ya sé que usos y beneficios tiene encargué también este que es una mascarilla facial de carbón activado esta es de 35 gramos y encargué esta que me llamó bastante la atención que es una crema corporal con leche de burra olía delicioso ahí en la página perfumada ya la probaré también para comentarles y nada más, aquí me llegaron unas muestras y también por eso nada más encargué una para ver qué tal si alguna de estas me gusta porque es el primer pedido que meto para ahora sí que ahí me encargué un paquete de agujas también estas lo que tienen es que se pueden ensartar desde la parte de arriba no hay que estar ahí como por ejemplo que yo que no veo queriendo ensartar el agujerito así no, esto es nada más hacia abajo y ya se atora el hilo pues por esta campaña fue todo nada más quise encargar así como lo que les digo lo que se me hizo más atractivo tienen muchísimos productos y ya estaré probando pues para comentarles y déjenme en comentarios si alguien conoce ya perfumes de arabe la que me pueda recomendar pues para ver si los voy encargando gracias por estar conmigo en otro vídeo nos vemos en el siguiente